La mayoría de los errores en los juegos solo existen para enojar a todos y reírnos, pero al otro lado de la moneda, se esconden anomalías bugueadas que superan a cualquier aventura de horror. En este top 0% irónico, ¿descubrirás el lado oscuro de la mala programación? Créeme que no te lo puedes perder. Te recomiendo ver este video en un inodoro, porque estos son 7 glitches de videojuegos que te harán hacer caca. ¡Gracias por ver el video! ¿Sientes que tu smartphone se está calentando como si lo dejaste horas en el sol? El enfriamiento de CPU va a solucionar ese problema y el rendimiento de tu celular mejorará. Falta un último paso que también es crucial y es limpiar el caché. Con el tiempo tu Android se llenará de basura innecesaria, pero con NoxCleaner puedes deshacerte de ella en segundos. Ahora si puedo jugar Call of Duty Mobile perfectamente, y tu que esperas, ve al link en la descripción, descarga NoxCleaner y juega con máxima fluidez. Sigamos con el top. Las vías ocultas son una parte esencial de Mario Kart Wii y los juegos de Mario Kart en general. Justo cuando te estás aburriendo de conducir por la milésima vez en el centro comercial Coco, descubrirás nuevas pistas que introducen maneras frustrantes de caerte de las esquinas cada 10 segundos. Sin embargo, Mario Kart Wii salió en 2008 y es el juego de carreras más vendido de la historia, así que pensarías que ya no habría nada nuevo que descubrir. La buena noticia es que hay una pista que no conocías, la mala noticia es que parece que el reino champiñón entero se quemó y estás conduciendo en puras cenizas. Eso no es un hack o algo por el estilo, es una pista oculta que siempre estuvo incluida en el juego. Solo que no hay manera de accederla, como si los programadores intentaron enterrar una maldición antigua dentro del código del juego. Desafortunadamente para los humanos, ellos no esperaban que internet descubriría cómo entrar a la pista como puedes ver en este video. La pista secreta se manifiesta en varias formas, dependiendo de cómo te topes con ella, que usualmente requiere de trampas. La versión que ves parece en Matrix desentrañándose, mientras que en este, te encontrarás corriendo en un vacío hueco, rodeado de formas extrañas, como las sombras de una realidad alterna. La pista tiene el diseño de una de las pistas regulares, el circuito de Mario, pero no hay enemigos, objetos o obstáculos. También, no se registra cuando completas una vuelta, y no hay tiempo límite, así que estarás destinado a avanzar en círculos por siempre, hasta que mueras o te hagas caca. Half-Life 2 tiene un chiste recurrente sobre un gato que desapareció, entre comillas, por un accidente con un dispositivo de teletransportación. Half-Life Alyx, la precuela secuela de Half-Life 2, no resuelve el misterio del gato directamente, pero puede que accidentalmente nos dio pistas, de cuán trastornado es el destino de los pobres animales que existen en este mundo. Te doy el ejemplo del señor rata. La inclusión de la rata en el juego, es un easter egg adorable hecho, para mostrar las posibilidades interactivas de la realidad virtual. Por la mayor parte, Alyx es una obra maestra en jugabilidad, y un antes y después para el género VR, y la inclusión de animales adorables, siempre es bienvenida. Desafortunadamente, fue cuestión de tiempo para que los gamers, encontraran una manera de convertir esa interacción adorable, en una monstruosidad del chamuco, cuando se dieron cuenta que las ratas de la ciudad 17, son mucho más estirables que las ratas del mundo real. La pobre rata se convertirá en Elastic Girl, versión Perturbatronics, de maneras horroríficas dependiendo de donde la agarres. El mundo de Half-Life ya de por sí es triste, y esto lo hace más trágico, los pobres roedores que son del mismo tamaño, de las serpientes que se las comen. Algunos de los bugs visuales más infames, les remueven los ojos a los personajes, o les remueven las caras, y solo los ojos se quedan. Pero estamos en tiempos diferentes, hemos evolucionado, y el chamuco ha encontrado nuevas maneras de poseer tu PlayStation. MLB el show accidentalmente creó, unas cosas tan horripilantes, que la desarrolladora se tomó la molestia de mostrarles, a todos el infierno que habían abierto, con una puerta. Como si fuera Spencer de iCarly, dicen que tu PC se incendia, cuando ocurre el glitch, como si se quitara su propia vida con piedad. Estos desarrolladores anónimos, no saben que los causaba, mientras que otros explican que fueron causados, por fases de computación que estaban, desincronizadas. Eso no explica absolutamente nada, a menos de que estaban intentando sincronizarse, con una dimensión de Lovecraft. El mundo de Marvel Spider-Man es hogar de una variedad de individuos escalofriantes, en él puedes encontrar a Peter Parker, que a cada rato cambia de cara, y los mutantes que viven únicamente en botes. Pero el más aterrador, es el culto de Jeans. En lo que pudo ser el resultado de un experimento, Oscorp secreto fallido, cuyo propósito era crear un villano, con una piel tan resistente como la mezclilla, o tejido vaquero. Todos en una misión donde juegas como Miles Morales, pueden formar parte de una armada de gente Jean. Y digo todos, todos, no son más agresivos o violentos, que un peatón regular, pero es imposible no temerles, solo están ahí, existiendo y ya. Otros jugadores reportan, que a la distancia se ven personas jeans, pero cuando se toman el tiempo para acercarse a los modelos, estos personajes vuelven a la normalidad. Algo raro ocurre con la ciudad de Nueva York. Juegos como GTA V te permiten experimentar, realísticamente, la vida criminal. Robar, matar, gastar dinero en estupideces, morir y volver a la vida. Sin embargo, Payday 2 es un juego sobre atracos y solo atracar. La parte donde convenientemente gastas tu dinero en una bailarina de poste, no está aquí, mi querido amigo. Bueno, casi en ningún lugar. A pesar de no tener atracos de clubes nocturnos, los jugadores encontraron movimientos ocultos en el código del juego, que convierten a gente que trabaja en oficinas, en striptistas, con todo y el baile. Pero, ya que estas animaciones están incompletas, en cuestión de segundos se ponen raras. Incluso si los jugadores no encuentran nada raro sobre personas haciendo bailes de poste increíbles en medio atraco, incluso cuando no hay un poste donde bailar, puede que si se asusten cuando las cabezas de los artistas empiezan a dar giros de 360 grados y vuelvan a la normalidad momentos después. Para trabajar en oficina, ese hombre tiene tremenda flexibilidad. Desafortunadamente, nadie ha encontrado el glitch donde puedes tirarles dinero. NBA Jam salió en 1993, apenas unos meses antes de la trágica muerte del jugador de los Nets, Drasen Petrovic, en un accidente automovilístico. Extrañamente, solo fue después de su muerte que el anunciador de la versión arcade de NBA Jam empezaba a gritar Petrovic, Petrovic, sin razón aparente. Incluso más raro era que esto no ocurría con ningún otro jugador. Parece algo sacado de una leyenda urbana, pero créeme que es real. En una entrevista, los desarrolladores de NBA Jam confirmaron que era verídico y todos los que lo escuchaban se hacían en los pantalones. Si de alguna manera tienes una máquina arcade original de NBA Jam, ésta seguirá gritando el nombre maldito de Petrovic cada cuanto. Aunque debería haber una explicación simple, ni siquiera el equipo desarrollador, absolutamente nadie, sabe que lo causa. A veces es mejor no excavar muy profundo y solo aceptar la solución más superficial, porque debajo se pone muy inquietante. En mi opinión lo más probable es que fue, un easter egg oculto por los desarrolladores en máquinas arcade que fueron creadas después de la muerte de Petrovic. O quien sabe, incluso puede ser un glitch que ocurrió en el momento perfecto. Una coincidencia a nivel, el evento más raro de videojuegos que jamás se repetirá. Multijugadores masivos en línea como World of Warcraft suponen tener super jefes capaces de causar el caos en docenas de jugadores a la vez. Un oso regular podría destruirte en la vida real, pero siempre son mucho más fuertes en los videojuegos. Y aquí es cuando entra el dios de los osos, un oso que se convirtió en el enemigo más peligroso del mundo, gracias a un error torpe de codificación. Este chamuco peludo parecía ser cualquier otro oso, pero también resultaba ser tan letal, que aparentemente ni siquiera tenía que golpear a los jugadores una vez. Para matarlos, él tan solo necesitaba mirar a cualquiera que se le acercara demasiado, y morirían al instante. ¿Cómo? Pues el oso si atacaba a los jugadores físicamente, solo que los desarrolladores hicieron un desastre en sus valores de velocidad de ataque, así que él era capaz de atacar 500 veces por segundo. Eso es tan rápido que un humano no tendría el tiempo para reaccionar. Como explica un ex trabajador de Blizzard, su velocidad de ataque era de .001 en vez de 1.0, así que en lo que parpadeabas, él te mordía mil veces y game over. Aunque los desarrolladores terminaron encantados con la monstruosidad que crearon, al final tuvieron que remover a la bestia, o tal vez eso es lo que quieren que creas, y en cualquier momento te saldrá el oso letal. Espero se hayan reído, perdón, asustado con el top, y si fue así puedes mostrar que te gustó, dejando un like. Haré un video más en noviembre, y nos vemos en diciembre con un reto de Minecraft. Suscríbete para no perdértelo, y distráete con estos tops. Felices fiestas, adiós. Suscríbete para no perdértelo,